Acceso sin límites es de N.J. Productor Auxiliares Inmediatamente el magistrado Eudis Se le identifica a esos miembros Inmediatamente ellos debieron dejarlo marchar ¿Por qué? Porque se identificó con un fiscal Ellos son nuestros auxiliares No había un motivo alguno para ellos cometer ese atropello Con el magistrado Eudis Fíjense, fíjense Que esa actuación, que creo que era un mayor que estaba ahí Esa actuación que realizó ese mayor en contra de ese fiscal Debe ser sancionada, disciplinariamente Y así se va a solicitar mediante un informe que se está preparando Que va a ser depositado Debe saberse que el Ministerio Público debe respetarse Nosotros somos una familia Donde, donde, o un equipo Donde el Ministerio Público es el líder quien dirige la investigación Nosotros no somos, no podemos que la policía pare a un Ministerio Público Ahora, inmediatamente uno se identifique Ellos deben inmediatamente dejar que ese Ministerio Público salga Un policía no puede registrar al Ministerio Público No puede registrar al Ministerio Público Pero hermano, ¿eso es algo ilógico? La policía es auxiliar del Ministerio Público ¿Cómo va a ser que un policía va a registrar al Ministerio Público? De la única forma que un policía pudiese registrar al Ministerio Público A los miembros de la Policía Nacional Y a todos los departamentos Hacer diligencias Entonces, vuelvo y lo repito Eso es una falta de respeto Lo que cometieron Esos miembros del Ciuplan Con el compañero Y debe ser sancionado Y la Procuraduría debe referirse con eso Ellos establecen porque él tenía un arma de fuego Pero por Dios Él es un fiscal ¿Para qué tiene esa arma de fuego? Para su autoprotección ¿Para qué tiene ese chaleco? Para su autoprotección ¿Con quién nosotros lidiamos? Pero es que la misma ley establece La misma ley establece De que el Ministerio Público O el Estado Dominicano Debe facilitarle un arma de fuego al Ministerio Público Entonces es un abuso Que se cometió en contra de ese magistrado Que debe ser sancionado Los policías que participaron ahí Por el irrespeto Pero fíjense algo Fíjense algo La ley dice que cuando hay registro colectivo Ellos deben informarle A la Fiscalía de que van a salir a la calle A hacer su registro Y ahí estaba el fiscal de turno Que se presentó Y también los respetaron Entonces esos miembros que estaban ahí Son unos respetuosos Eso fue una desconsideración Y nosotros lo único que le pedimos A la autoridad competente De que esa actuación sea sancionada Para que se mande un mensaje Para que eso no se repita Yudith Valdés y Nicolás Grullón En J Productor Acceso sin límites La mejor vía De estar comunicados